Si es que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Tu aler como ser, tu al equivocar si duele saber Que si dirías mejor, aunque al principio no Te referí, apenas te di Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza, acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Y cuesta tomar decisiones Porque sé que darle bien Pude entender que a esa mujer Siempre la hiciste Inmensa vez Te tristes Ay, Dios mío Rubí